¿Qué ocurre? ¿Has perdido el juicio? ¿Por qué? Exhibir aquí a Mary de esa manera. ¿De esa manera? ¿Qué hay de malo? ¿Cómo que hay de malo? Sí, claro. ¿Qué hay de malo en que esté orgulloso de exhibirla? Blackie, es que no entiendes lo que quiero decirte. Pero escúchame, Jim. Voy a ser la reina de Barbaricose. ¿Ves esos carteles? 5.000 aparecerán en San Francisco mañana por la mañana. Y otros 10.000 más pequeños en tranvías y tiendas. No consentiré que hagas eso, Blackie. No te entiendo, Jim. Nunca te has metido en mis cosas. Pues ahora me meto. No quiero que explotes a esta chica. Ven aquí, Mary. ¿Quieres decir al reverendo que has vuelto voluntariamente? Le quiero, padre. Eso no es amor, Mary. Con que no, ¿eh? Pero a mí me conviene. ¿Cree que es amor rebajarse hasta su nivel? Eh, poco a poco, Jim. Que me voy a casar con ella. Eso no será mientras yo pueda impedirlo. No tienes derecho a tomarla por esposa para luego vender su alma. ¿Vender su alma? No me vengas con ese cuento. Jamás he creído en esas tonterías. Vuelvete con los estúpidos que lo creen. A escena, señorita Bré. Venga conmigo, Mary. Un momento. Aquí el que manda soy yo. Cuídate de tus asuntos y yo de los míos. Mary no saldrá al escenario. Llevo muchos años escuchando tus monsergas sin protestar. Pero aquí no has de soltarlas. Esta es mi casa. Que llega tarde, señorita Bré. Digo que no saldrá a escena. Ya están tocando su número. Anda, escena.